Hola, hola mis Fitchy Baby, gracias por estar en el día de hoy acompañándome en este video Si eres nuevo o nuevo te doy la bienvenida Dale click al botoncito rojo para que no te pierdas ninguno de mis videos Suscríbete a mi canal, es completamente gratis También le puedes dar a la campanita para que tu celular o YouTube te avise en tu celular Cada vez que yo suba un video, así que vas a ser de los primeros en ver mi video y comentar Como vieron en el video, antes de eso también tengo mis redes sociales en la descripción de este video También los productos que voy a estar mencionando en el video Voy a dejar los links por si les interesa comprarlos, adquirirlos o ver la biografía del video y saber más información Aquí te voy a dejar el link donde los puedes conseguir Voy a estar hablando de mi rutina favorita de base para pieles con acné y cicatrices y rosaceas Mi piel tiene todo eso, de un tiempo para acá he tenido mucho brote de acné Y no por el maquillaje y no por la limpieza, sino por problemas hormonales Pero eso es un tema aparte Todos los productos que les voy a estar mencionando van a ser de la misma marca Porque esta marca me ha encantado mucho Es la Stay Lauder Esta marca desde que mi mejor amiga me la recomendó Yo amo sus productos Tanto como los productos de skin care, como los de maquillaje Tengo sus bases, su corrector Y eso es lo que yo utilizo a la hora de maquillarme y hacer un maquillaje Tengo muchos productos favoritos, pero estos son con los que yo me he casado Como con los que he hecho un lazo familiar Los cuales si se me acaban los compro nuevamente Porque de verdad no me defraudan para nada ¿Defraudan es la palabra? No sé si lo estoy diciendo bien No me hacen quedar mal Me tapan todas mis imperfecciones No tengo que estar utilizando correcciones de colores Dura todo el día Me mantiene bastante mate Es un oil free No me sale grasa en el rostro Y cuando me tiro fotos No he visto que me rebotan ni nada Así que me he casado con esta marca Es una marca que tiro para personas mayores Pero yo sin case Es buena para todas las edades Así que voy a empezar a enseñarles los productos Mientras en el video van viendo cómo me lo voy aplicando Y en el video van a escuchar Por qué me gusta el producto Cuánto tiempo llevo utilizándolo Y más o menos eso Así que vamos a empezar Voy a comenzar mostrándoles Yo utilizo esta base Que es la Doble Wear Stay In Place Makeup Esta es la base más popular de ellos De Stay Lauder La hablan mucho Muchos youtubers la utilizan Muchos maquillistas la utilizan Es oil free Dice que te va a dejar Un acabado natural Y duradero Así que es Súper súper importante Tener ese acabado en el rostro Porque no queremos verlo como cartonadas Como con mucho maquillaje Como Brillo en el rostro Esta es la base Que yo estoy utilizando Yo tengo el tono Que es el 3N2 White White Pero Me queda un poco rosita Rosita Y mi tono de piel Es amarillo So Mi base de piel es amarillo So Yo la mezclo Con esta otra De Stay Lauder Que es la Doble Wear Maximum Cover Esta sí que Sí Esta es la Mamá de los pollitos De todas las bases Que yo he probado En mi vida Y yo he probado Más de 50 Más de 50 bases En mi vida Son 9 años Que yo llevo De carrera Como maquillista Así que Imagínense Todas las bases Que yo he tenido Que la oportunidad De probar Así sea un sample O comprándola Y esta No ha habido Ninguna La más Que se le ha parecido Y se le ha parado Al lado Es la de Capondi La de Capondi La Tattoo Si no me equivoco Que la tengo por ahí Pero como quiera Esta me gusta Mucho más Esta se llama Stay Lauder Doble Wear Maximum Cover Esta si tiene Una cobertura Súper alta Esta tiene El doble De la cobertura Por eso dice Maximum Cover So yo mezclo Estas dos Y hago mi tono Perfecto Que es el que están Viendo en pantalla Ahora mismo Pero durante el video Van a ver Cuando las mezclo So me encanta Un montón Un montón Un montón Yo las recomiendo En esta El tono que estoy Utilizando Es el set El 3C4 Medium Deep Esta me la recomendó Mi amiguita Esta bata Y desde que me la recomendó No la he dejado De utilizar Ya se me está acabando Y tengo que comprar Otra Del megencia Sé que son bases Un poco Costosas O bastante costosas Pero a la hora La verdad Cuando uno va A buscar una base Empieza comprando Bases Hasta que llega A la base Que uno le gusta Y cuando tú vienes A ver Gastas mucho dinero So yo te recomiendo Que pases por Sephora Y busques Unos samples Para que las puedas Probar De ambas Y también Del corrector Que les voy a estar Hablando ahora Para que puedan Probarlas Y entonces Y se le asegura Con cuál es su tono Y de verdad Si le funciona La base Como me funciona A mí No necesariamente Le va a funcionar A todas Pero obviamente Es una de las bases Que se ve mucho En el mercado Y se vende mucho En el mercado Es porque A la mayoría De la gente Le queda muy Muy bien Lo próximo Que les voy a estar Mostrando Que amo En mi rutina De maquillaje Para todo el día Es este corrector De Stay Lauder No sé si la luz No me ayude A que ustedes Lo vean bien Pero es de Stay Lauder También se llama Doble Wear Waterproof Ok Ya con eso Se lo dije Es de la misma Línea De la base De las dos bases Que le enseñé De las Double Wear Pero este corrector Es excelente 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 Porque es waterproof Y para las personas Que tengan problemas De ojos llorosos Este corrector Es su salvación Este corrector Yo tengo ojos llorosos De vez en cuando Cuando me maquillo Que ya tengo El maquillaje Casi ready Empieza a llorar En un ojo Y eso yo creo Que es pecado Eso es Uy Eso es lo peor Es una abominación Eso es horrible Tú después Que te estás terminando Un maquillaje Que empiezas a llorar Que lo empiezas a dañar Dan ganas de llorar So con este corrector No se me No se me No se me Corre Para nada Obviamente Si tienes polvo Pues el polvo Si se va a ver Que se te hace un polvo Pero corrector está ahí Eso te puede retocar Y quedas nueva nuevamente Me encanta También lo utilizo De prebase Para sombras Ya que como es waterproof Ayuda a que las sombras Se mantengan más intactas Y si te mojas los ojos O algo con lluvia O algo Pues no es que te va a dejar La sombra ahí Pero hace Tarda mucho más Tienes que tener el ojo Más Mojarte mucho el ojo Para que en realidad La sombra se te ruede So me gusta Mucho 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 Como les dije Voy a estar dejando Los links Abajo En la cajita de descripción Para que puedan ver Los productos Más de cerca Leer un poquito más Sobre ellos Este Y Como les digo Busquen samples En Sephora Y así se van a la segura Si les gusta Y invierten el dinero No se Vayan el papagayo A comprarla Porque como les mencioné No porque a mí me funcione Le va a funcionar A todas Pero es una de las bases Como mencioné al principio Que más se utiliza En esto En este negocio De lo que es Maquillaje Beauty blogger Y todo eso El tono El tono que yo estoy Utilizando aquí Es el 12 Light Medium Es bastante Claro Me ilumina bastante Lo pueden notar Lo tengo aquí Aquí Y en el medio De la nariz Y me gusta mucho Yo no me ilumino En la frente Porque Pues la tengo pequeña So lo que hago es El contorno Hasta aquí A mitad Eso que ven ahí Pues la base No es que me puse Corrector So Me gusta mucho Aquí dice All day String wear Concealer So te va a durar Todo el día Y si te va a durar Todo el día Trust me Te digo la verdad Así que Estos son mis productos Favoritos Tapan todas Mis imperfecciones Yo tengo Áreas de mi rostro Que son rosáceas Tengo áreas En mi rostro Que son Marcas de acné Y tengo acné En estos momentos Activados En mi rostro So tengo acné So y Como ven No se ve nada Y no utilicé Corrector De colores Solamente fue Mezclando Estas dos vasocitas Y listo De verdad Que es una buena inversión A mi me encantan De verdad Me encantan Sus cremas y todo Me encantan Es una Es una Marca Que Que de verdad Cumple Todo lo que he utilizado Me cumple So que lo que Lo que promete Lo cumple Y me gusta Mucho Así que Espero que este video Haya sido De su agrado Haya sido De mucha Información Y ayuda Para usted Cuéntame En comentarios Si te gustó La base Si no te gusta Si la has probado Si tienes alguna Otra base Full coverage Que es tu favorita Cuéntame Quiero hacer tu opinión Si la has probado O cual es tu base Favorita Full coverage Si tienes alguna duda O pregunta También la puedes dejar En comentarios Pero si quieres Que te conteste Mucho más rápido Y casi el mismo día Te recomiendo Que me sigas En mis redes sociales Siempre estoy En Instagram Y en Snapchat Así que puedes Escribirme En una de esas dos Redes sociales Y te voy a contestar Mucho más rápido Porque no sé Por qué razón A veces me escriben Comentarios Y como que no me llegan Al momento De que me los escribieron Y a veces yo entro Y el comentario Es de día atrás Y a mí no me gusta Dejarlos esperar A mí me gusta Contestar rápido Así que En Snapchat En Instagram Me vas a conseguir Más rápido Así que tengo Los links Aquí debajito En la caja de descripción Así que pasar por ellos Y pues nos vemos En un próximo video Bye bye